Bueno mis hermanos, buenos días para todos, vamos a meter el camión en esta puerta y vamos para que vean que rápido y que con tan poco espacio no se necesita mucho pero rápido lo vamos a hacer verdad, siempre y sencillamente mis amigos hay que saber acomodar el camión y saber poner atención a lo que estamos viendo y más que nada antes de empezar a retroceder acomodar el camión en un punto donde nos sintamos cómodos para poder retroceder de esa manera se nos va a facilitar mucho verdad pero primero mis hermanos un saludito y vamos a acomodar esta maniobra de reversa va a ser la primer maniobra de reversa de hoy, de hoy lunes el primer día de trabajo de esta semana va saliendo un camión y nos vamos a meter en cuanto pase este camión y lo que les comento mis amigos en todo momento miren vamos moviendo el camión ojalá que se escuche bien el sonido miren ahí va el camión, vemos la puerta, nos giramos vean nos giramos, nos giramos, nos giramos, miren nos giramos, nos giramos, nos giramos y vean que bien quedó el camión ahí miren miren que bien quedó el camión ya está el camión acomodado allá atrás estoy viendo el reflector, vámonos en reversa miren acomodo mi otro lado voy checando mis costados veo mi punto de referencia miren allá atrás vamos a acomodarlo lo más parejito a ese reflector que se ve miren muy suavecito giro el volante muy suavecito giro el volante y ahí está el reflector mis hermanos y miren ahí ahí y hasta atrás ahí y hasta atrás y de esta forma vean nomás que bonito qué bonito y qué fácil ¿verdad mis amigos? en segundos en segundos ya nomás acomodamos la trailer miren ahí está el plástico que va a sostener el golpe de la trailer miren el cabecito ahí está un poquito ahí quedó no se necesita más mis amigos no se necesita más no hay que sacar la cabeza no se necesita tanto espacio como acaban de ver en este video simple y sencillamente antes hay que poner atención a nuestro entorno poniendo atención a nuestro entorno mis hermanos lo demás lo demás es cosa de la nada si sabes acomodar tu camión hacia el frente en el espacio mínimo que ustedes vieron se giró la trailer giré el camión quedé en un ángulo y metí el camión en un solo movimiento ¿verdad? poco a poco no se desesperen esto es cuestión de experiencia como les comento descansé sábado descansé domingo hoy lunes y mi cabeza viene fresca yo solamente con ver sé lo que voy a hacer ¿verdad? y algún día se van a dar cuenta que lo que les digo yo es cierto con solamente poner atención van a ser la mejor maniobra del mundo ¿verdad mis hermanos? les dejo un saludo para todos con mucho precio ojalá que este video les ayude ojalá que se escuche bien el audio y aquí andamos con la primera pero esta es la primera de todas porque voy a tratar de grabar la espuna cada día bueno mis hermanos vamos agarrando camino porque hay que cargar saluditos y a veces la primera siguen las demás buena suerte para todos saludos bueno